Sinaoga. Tres usos de la sinagoga. Hay tres usos. Primero, para orar. Primero, para orar. Segundo, un lugar de estudio. Y tercero, lugar para reunirse. Primero, para orar. Segundo, para estudio. Tercero, para reunirse. Los judíos y los griegos le llamaban al lugar donde ellos se reunían a orar como proseuque. Igual, igual. Los judíos y los griegos. O sea, la diáspora. La diáspora. Por eso es que les dije otra vez esta cosa. ¿Por qué siempre agarro el que no? Le llamaban a su lugar, a su lugar donde iban proseuque. Que era la oración. Y usaban la palabra sinagoga. Y fíjense, fíjense cómo los judíos eran sinagoga. Término griego. Una vez más. Ese término griego no es cómo se llama. Bethefila sería bet. Porque después van a ver dónde ocupan la palabra bet. Casa de oración. Bethefila es el término. Pero ellos le decían sinagoga. Jesús le decía sinagoga. Aún en Judea le decían sinagoga. Usaban término griego. Ellos no. Por eso les digo una vez más. Los de las raíces hebreas están totalmente equivocados. Ellos no saben. No aceptan aún lo que la propia Biblia dice. Lo que los propios escritos de Josefo, Filón, toda la gente de su época decían. Ese es el problema de ellos. Usaban la palabra sinagoga en su uso literal de congregación o asamblea. Estos son los judíos de la diáspora. Diáspora. Pero los judíos judaítas. Los judaítas que dice Roytman. Así les dice. Yo creo que yo creo que es el término. Un término muy bueno. Los judaítas. Uf. Es que lo quise lo quise escribir en griego por alguna razón. Judaitas. Los judaítas. Ellos usaban el término. No usaban el término presuque. Ellos no usaban este término. Solo usaban el término sinagoga. Para referirse al lugar que tenía un uso comunitario. Ellos ocupaban la sinagoga. Ellos no ocupaban esto. Pero ocupaban solo esta sinagoga. Bien raro. Porque se recuerdan que aún dentro del judaísmo. Aquí ya vino otro. Adentro del judaísmo hay dos formas de decirle a la sinagoga o templo. Y depende de qué versión del judaísmo usted viene. Que le dice sinagoga y le templo. Muchos dicen que los judíos menos jazidín, menos como se llama, menos santos, pero menos extremistas diría yo, son los que le dicen templo a la sinagoga. ¿Por qué? Porque puede ser cualquier templo. Pero son los más jazidín, los más santos supuestamente, los que le dicen sinagoga. ¿Por qué? Porque templo solo hay uno. Entonces aún dentro del judaísmo. Miren, miren la diferencia de que en los tiempos de Jesús y antes de Jesús y un poco después de Jesús, que los de la diáspora le decían prosuke al lugar de reunión donde ellos iban a hacer lo que iban a hacer. Mientras que los judaítas, la gente de Israel, le decían sinagoga. ¿Por qué? Pero ¿por qué está la cosa? Porque los que estaban en Judea o al menos cinco kilómetros después del templo, lejos del templo, ya tenían el templo para ir a orar. Ellos tenían un lugar de oración que se llamaba el templo de Jerusalén. Mientras que estos estaban en Libia o estaban en Roma o estaban donde ellos no podían ir a orar al templo. Y se recuerdan ustedes la oración de Salomón, segundo Samuel, capítulo 7, si no me equivoco. ¿Alguien me puede dar la cita, por favor? Donde dice Samuel, digo, donde dice Salomón, que oye tú la oración de todo aquel que ya ahora viendo a este templo, mirando a este templo. Por eso ustedes se fijan, las iglesias, las iglesias históricamente, ya no, ya no lo hacen. Pero las iglesias cristianas históricamente, y voy a hablar de mi iglesia en especial, hubo un gran problema cuando nuestra congregación cambió de este lado a este lado. Hubo una gran discusión, hermano. Una discusión que yo nunca había oído en mi vida. Los más ancianos de nuestra iglesia dijeron, ¿cómo vamos a cambiar la iglesia? Porque la iglesia está viendo a Jerusalén, y es cierto. Y después empecé yo a investigar en muchas iglesias antiguas, desde 100 años atrás, todas miraban a Jerusalén. Si usted está en este lado del mundo, está mirando para el este. Si usted está al lado de Estados Unidos o de América, de toda América, de todo el continente americano, está mirando para el este. Y los hermanos, enojadísimos, ¿por qué? Porque nosotros íbamos a mirar al norte, a donde no está Jerusalén. Entonces, estos son cosas, y yo no sé si ustedes sabían de esto, pero yo no sé si su iglesia sabía de esto. Ese es el cristianismo histórico. Cristianismo histórico. ¿De dónde? ¿Para dónde vamos a estar viendo? Entonces, bueno, y eso viene de si alguien, alguien buscó, por favor, y podía decir ese pasaje en Segundo Samuel, cuando se abre el templo, y Salomón dice que si oráramos, si alguien lo puede leer, por favor, le voy a agradecer mucho. Pero entonces, de aquí ya vemos que los judaítas, ellos no ocupan este término, que quiere decir oración, porque tienen el templo de Jerusalén cerca, mientras que ellos ocupaban las cosas de la sinagoga. Era otra cosa, es una diferente forma de usar el término. Entonces, yo no sé si usted antes creía que el término sinagoga era para todo. No, el término es... Nosotros lo conocemos más porque es el judaísmo, es el judaísmo rabínico el que seguimos, que estaba más que todo en Judea. Por eso es que no le decimos casa de oración. Bueno, hermano, tengo el pasaje. Ok, me lo puede leer, por favor. Es Segunda de Crónicas 632 al 33. Ok. Dice, y también al extranjero que no fuere de tu pueblo Israel, que hubiera venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido. Si viniere y orare hacia esta casa, tú irás desde los cielos, desde el lugar de tu morada y harás conforme a todas las cosas por las cuales se hubiera clamado a ti el extranjero. Sí, pero hay uno también. Sí, eso está bueno. Por eso dice que va a llegar del extranjero, ¿verdad? Sí. Porque hay otro texto donde dice de que si uno que si pone su rostro y ora y ora mirando al templo, mirando al templo, Dios lo va a oír. Dios lo va a oír. Pero quiero, quiero ver, quiero ver. Pero parece que sí está en Segunda de Reyes, que el Señor perdona a tu siervo. El Señor Rimón, no. Segunda de Reyes 5.8. Segunda de Reyes Crónicas sería entonces. Yo creo que estaría un poquito más arriba eso, porque el templo no es para el hombre, sino para el Señor Dios. David dijo, el pórtico estaba frente al templo y dirigió columnas. ¿A dónde está la oración esa? Creo que está en Segunda de Crónicas 6. Segunda de Crónicas 6. Si lo puedes leer. Déjame. No, es que tengo mi n por aquí. Ya, ya, ya. El 19 creo que es. Déjame abrirlo por aquí. Yo creo que va a ser cierto eso. No obstante, entiende la oración de tu siervo y la súplico, Señor Dios mío, para que oigas el clamor de oración. Que tus ojos estén, por ahí está, por ahí está. Sí. Esta es una versión, no sé ni cuál es que abrió aquí, pero dice, pero de todos modos te pido que escuchen mi oración. Cuida de esta casa de día y de noche, pues tú mismo has hecho que vivas en ella. Cuando estemos lejos de Jerusalén y oremos en dirección a tu templo, escuchas del cielo nuestras oraciones. El 24. Ese es el 21, creo que es ese. Bueno, pero ahí, ahí ya va. Por eso se recuerdan ustedes la clase acerca de que crónicas era como una, era una, era una apología de lo que había pasado. Porque mire lo que dice el 24. Y si tu pueblo Israel es derrotado delante del enemigo por haber pecado contra ti, eso ya lo están, ya lo están, ya están explicando por qué es que están en Babilonia. Y se vuelven a ti y confíanse en tu nombre y oran y hacen súplica delante de ti en esta, en esta casa. Escucha tú, tú desde los cielos y perdón el pecado de tu pueblo Israel y hazlo volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Y aquí está. Si hay hombre en la tierra, si no hay pestiles. Bueno, y toda oración y toda súplica que sea hecha por cualquier hombre o por todo tu pueblo Israel, conociendo cada cual su aflicción y su dolor, extendiendo su mano hacia este, extendiendo su mano hacia esta casa. Está el 29. Pero en primer libro de Reyes 8, en la oración de dedicación del templo de Salomón, en el versículo 30, 8, 30, primero Reyes. Y escucha la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren hacia ese lugar. Escucha tú en el lugar de tu morada en los cielos, escucha y perdona. Entonces hay dos cosas. Segunda crónica es 6, 29. ¿Y cuál es la otra, hermana? Primero de Reyes 8, 20, a ver, 8, 30 más bien. Y si el pueblo Israel ora, cuando oren hacia este lugar, refiriéndose al templo. Entonces ahí está la cosa de que ellos ya tenían que orar para ese lado y por eso muchas iglesias están hechas mirándose hacia Israel. De ahí viene todo eso. De ahí viene todo eso. Aquellos que van entrando, estaba hablando yo, como en mi iglesia. Cuando cambiamos, nuestra iglesia miraba hacia el, estamos aquí en Australia, así que estamos mirando hacia el occidente. Sí, hacia el occidente. Y la cambiamos la iglesia y le hicimos mirar al norte. Y que muchos hermanos se enojaron. ¿Por qué? Porque decían que no, que las iglesias siempre están hechas mirando a, ¿cómo se llama? Hay gente que está esperando, dice aquí, que nosotros estamos, siempre tenemos que estar mirando al, ¿cómo se llama? Hacia cierto lugar que esté mirando Israel. De ahí viene esa creencia. Y entonces los judíos tenían esa cosa también. Que los que estaban en la diáspora necesitaban un lugar de oración, entonces prosuque. Los judíos, y le decían sinahoga, para un recapitulo, recapitulación para los que acaban de entrar. Y decían sinahogas. Aquellos, sinahogas simplemente para los que estaban en la diáspora, era sinahoga un lugar de reunión. En cambio, los judaítas que estaban en judea, pues valga la redundancia, ellos no le llamaban lugar de oración, sino que solamente le llamaban sinahoga. Y por eso es que, porque ellos tenían Jerusalén cerca, el templo lo tenían cerca. Entonces de ahí viene todo eso. De ahí viene toda esa, esta diferencia que encontramos. Ok, yo creo que estamos todos, estamos todos ahora ya. Usualmente somos 11 a 12, así que ahora estamos ya completos. Ya llevo una hora de hablando, como unos 40 minutos hablando, así que yo mandé exactamente a las 10 de la mañana esto, porque uno, no lo voy a estar mandando más temprano, porque la primera vez lo mandé muy temprano, la segunda vez dijeron que era muy temprano, que se lo olvidó, se quedaban los e-mails abajo. Después me dijeron que lo mandara más al día, y igual nos pasó ahora que no todos entraron a la hora. Bueno, miren, sigamos con esto de la sinahoga, un uso comunitario. Filón decía que prosuque, que prosucoi, o prosucai, ese sería en el plural, representaba escuelas. Pues se usó esencialmente, su uso esencialmente era enseñar la ley de Moisés y la palabra de Dios. Y esto está en Moisés, está en Filón. Filón, otra vez esta cosa, porque es que no sé dónde está, se cayeron las cosas. Filón, vida de Moisés, vida de Moisés 2.39. Eso lo dice Filón, vida de Moisés 2.39. Entonces eran más que todo escuelas, porque vamos a hablar de las escuelas también, el día de hoy. Los rabinos también asocian la Bet Midrash, aquí ya viene ya la cosa. Ok, ya todo esto está aquí, ya lo expliqué una vez, está en el video para que ustedes, va a quedar en el video para que ustedes lo puedan ver. Aquí ya viene ya el término más palestino, por decir, por usar el término ahora, pero judaico, judaíta, el término más judaíta de hoy, que es Bet Midrash. Midrash no solo, vamos a leer qué es el Midrash también después, en una de las clases después. También la Bet Midrash, Bet Midrash, Bet Midrash, Bet Midrash, que es una escuela o academia, es una academia, ok. Esa Bet que es en casa, Midrash es estudio, vamos a ver después de lo que quiere decir. Y también se habla del Bet, y ustedes vamos a ver, esta palabra yo quiero que, quiero que, a ver si ustedes saben qué quiere decir esto, a dónde han visto esta palabra ustedes. Keneset, ¿a dónde han visto esa palabra? Ajá, ¿a dónde la han visto? Porque la tienen que haber visto. ¿Alguien? ¿Alguien se acuerda que es el Keneset? No, Abieser, oh, me has defraudado el día de hoy. Waiting room, hay dos, hay dos, oh bueno, que entren todos ya. Aquellos que ustedes, por eso les digo, vino el Yom Kippur, nadie dijo nada, vino también el Hanneka, nadie va a decir nada quizás. Keneset es el Parlamento de Israel, así se llama ahora. El Parlamento, el Parlamento, ¿no? Sí, el Keneset. Y es casa de oración, es casa de reunión, hombre, de reunión es la cosa, yo le puse oración. Casa de reunión, así se llama el Keneset, así se llama, al día de hoy así es, cuando ustedes, no hablan del Congreso, no hablan del Keneset, porque están usando términos aún ahora de Israel. Qué bueno que ahora, ahora vemos 13, 13 aquí, no somos 12, somos 13, hay uno más que ha venido. Bueno, entonces, todos estos términos apuntan a que la sinóloga no fue una invención repentina o de un solo personaje de generación. Imagínense, había gente que le decía Bet Midrash, había gente que le decía Bet Keneset, había gente que le decía Prosuke, y había gente que le decía Sinaoga, al lugar donde los judíos se reunían siempre. Entonces, no es como se llama, no hay un término específico para todo esto, ¿vea? Pero el que ganó por último fue Sina-go-ga, que para los de las raíces, para pobrecitos, los raíces hebreas, como dije anteriormente, ninguno de estos términos que eran hebreos totalmente ganó, sino que ganó un término griego. Entonces, por eso les dije, a los que no estaban aquí antes, hablé acerca de eso, de cómo los raíces hebreas hablan cosas, y la idea no es responder específicamente sus objeciones, sino que saber por qué es que los judíos no siguieron todos estos términos. La historia de todo esto, que cuesta más, toma más tiempo hacer todo eso. Bueno, sigamos con la Sina-go-ga. Sigamos con la Sina-go-ga. Las primeras Prosuke aparecen en Egipto, Prosuke aparecen en Egipto, no aparecen en, ¿cómo se llama? En Israel. Y eso salen, y solamente 250 a 200 años más tarde, aparecen en Judea. O sea que, y esto más que todo, Egipto están hablando de Alejandrina, de eso están hablando, porque recuerden que en la ciudad de Alejandrina era, era, ah, no se ve, no se ve hasta arriba, era la ciudad más, más grande en Egipto en los tiempos de los Ptolomeos. Entonces, 250 años a 250, 200 años apenas sale esto entonces en Judea. Algunos apelan a que el Salmo 74.8 se refiere a las Sina-go-ga destruidas por Antíoco. Salmo 74.8. Vamos a ver qué dice Salmo 74.8. De un testamento. Pero esto ya está asumiendo de que este Salmo fue redactado ya para esos tiempos. 74.8, ¿no? Dice así. Dijeron en su corazón, arrecémoslo por completo. Han quemado todos los santuarios, santuarios. ¿Creen que los santuarios? Porque santuario, recordemos que santuario solo hay uno. Jerusalén, solo hay uno. Es el templo. Pero da la casualidad de que aquí le está diciendo santuarios de Dios en la tierra. Bueno, yo, por ser malo, dijera, bueno, entonces están hablando de Elefantina, aunque no creo, porque están hablando acerca de Israel, ¿no? No, entonces, bueno, Elefantina y Leontis, no, no está hablando de eso. Entonces, quedan dos, como se llama, dos otras, como, dos otras opciones. Hablando de Jerusalén o Jericim, que como hemos visto, ahora ya podemos ver por qué la importancia de leer la historia. Porque recordemos que en Jericim, al principio no había tanto, tanta pugna entre Jerusalén y Jericim. Después vino la pugna entre Jerusalén y Jericim. Y después fue que, como Daniel nos dijo, citando la vila, muchas gracias Daniel, cuando citaste eso, la vila de Jerusalén, que como los judíos destruyeron el templo que había en Jericim. ¿Será que está hablando de esto? O sea, no, no se sabe. Pero ya ven, hay unos piensan que dice que Salmo 74, 8 está refiriendo a las sinahogas destruidas por Antíoco. No se sabe. En el primer siglo tenemos menciones de sinahogas en los evangelios. En el evangelio lo primero que vemos en Lucas es que Jesús fue a las sinahogas. ¿Se recuerdan? Bastante. Yo no voy a dar eso porque ustedes ya se han leído. Pero hay una mención bien interesante en Hechos, Hechos 6, versículo 9. Hay una mención que es bien importante para nosotros después, porque vamos a ver cómo es que se componen las sinahogas. Dice, pero se levantaron algunos de las sinahogas de los libertos, incluyendo tantos sirenos como alejandrinos y algunos de Cilicia y de Asia. O sea, que todos estos que estaban en esta no eran judaítas, eran de la dispersación o lo de la diáspora y de Asia. Y discutían con Esteban. Y discutían con Esteban. Y Esteban también, ¿cómo se llama? Esto es bien tremendo, porque Esteban, él era de la... él era... tenía un nombre, ¿cómo se llama? Griego. Pero él era de Jerusalén. Y vienen estos de la diáspora, se ponen a discutir con Esteban. Si eran libertos es que habían sido... habían sido esclavos. Sí, así es. Aquí dicen en el chat. Está diciendo Luis Antonio. Si eran libertos habían sido esclavos. Ok. Entonces, sí, exacto. De los libertos. Pero mi punto es que habían de Sirene, Sirenos, también Alejandrinos, Cilicia y de Asia. Y discutían con Esteban. Y se acuerdan que Sirene también, que también... ¿a dónde es esto? Sirene. ¿A dónde más se menciona Sirene en el Nuevo Testamento? Simón de Sirene. ¿Ah? Hay alguien que se llama Simón de Sirene. No me acuerdo quién es, pero... Sí, a eso voy yo. A eso voy yo. De eso voy yo. Vamos a ver. Va a estar en... Ese sí fue el primero en... Lucas 23.6. Lucas 23. Fue el primero en literalmente llevar la cruz. Sí. Y casualmente, el mismo autor de Hechos habla de Simón de Sirene. Lucas 23. Qué casualidad, ¿vá? ¿Y por qué estoy yo refiriéndome a esto? Porque una vez más, la Biblia está hablando de personas específicas y lugares específicos. Ellos están interesados en dar lo más posible datos. Y Richard Boeckham... ¿Dónde estará esta cosa? Ahorita no lo veo, no lo veo. No me acuerdo dónde está ese libro. Que se llama Jesús y los eyewitnesses. Jesús y los... Y parece que está en español, por verbo divino, parece. No me acuerdo. Jesús and the eyewitnesses. Jesús y los testigos. Habla... Y voy a leer lo que dice que dice. Y cuando salían, hallaron a un hombre de sirene llamado Simón, al cual lo obligaron a que llevara la cruz. Y otros, los gnósticos dicen que a este fue el que lo crucificaron por equivocación. No fue Jesús. Que fue al pobre Simón de Sirene. Como él llevaba la cruz, a este el que lo vamos a crucificar. Y eso es lo que dice aquí. Alguien está esperando. Este es el que... Bueno, en fin. Pero el punto es este. De que estaban... Este en Lucas y en Hechos menciona a la ciudad de Sirene. Entonces, de ahí vienen los judíos. Los judíos llegaban. De Sirene. De Sirene llegaban a la fiesta. En este caso, este Simón, el 27 al 32, dice. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto y le pusieron su ropa y lo llevaron para crucificarle. Cuando salió, hallaron a un hombre de Sirene llamado Simón. Lo hallaron. Iba caminando el pobrecito, al cual obligaron a que llevara la cruz. ¿Por qué? Porque Jesús iba ya muy cansado de todo lo que le habían hecho toda la noche. Todo lo que le habían flagiado. Bueno, entonces de Sirene habían judíos que llegaban a Jerusalén. Y en este caso, en Hechos 6, estaban discutiendo con Esteban. Estaban diciéndole que Jesús no era el Mesías. Este está... No, disculpen. Está en Mateo. ¿Por qué? Porque... Ah, estos son los textos paralelos. Creo que yo quiero ver. Mateo 27 al 32 y Lucas 23. Está en Mateo también. El de 27 al 32. Porque aquí dice... Y venía el campo y le pusieron la cruz encima para que le van a... Bueno, ahí está bien. Sí, esos son los dos textos paralelos. Mateo 27 al 32 y Lucas 23 al 26. Habla de Sirene y de Simón. De Sirene. Bueno, ok. Lo importante es esto de esto. Que la... Que había gente de sinahogas que venían, que eran extranjeros también. O sea, que las sinahogas, vamos a ver después, pueden ser fundadas por personas, digamos, habia ser de la sinahoga boricua, por decir así, ¿verdad? O no sé... Por dar un ejemplo, habia ser, que yo sé que sos puertorriqueño, pues es de la sinahoga de los boricuas. Entonces, no es que eran... No es que tenían un cuerpo que los tenía que regir a todos. Acá las sinahogas, yo podía... Vamos a ver después una sinahoga que ya la hemos visto antes. Por eso es que digo que ahorita las clases se están poniendo mejor para mí porque estamos recapitulando mucho lo que hemos estudiado. Estamos recapitulando. Por eso les digo, teníamos que hacer tanta historia para entonces comprender qué es lo que está pasando con todo esto. Y las fechas y todo eso. Uno ya sabe las fechas antes de Cristo. Es esta. 250 años a 200 años antes de Cristo aparecen las prosuke que eran las sinahogas, las protosinahogas en la diáspora. Ok. Habían sinahogas entonces de gente que no eran necesariamente nacidos en Israel. Por eso a mí cuando me dicen... Bueno, usted dice... Hay gente que... Me dice, me di cuenta que usted es judío, pero usted no nació en Israel. Y todos los que regresaron de Babilonia. No, no, no. La mayoría no han nacido en Israel. Entonces, ¿cómo eran hacer? Entonces, ahí es... Por eso les digo, hermanos, mucha gente habla, mucha gente dice cosas y no se pone a pensar las repercusiones de lo que están diciendo. Si usted dice tal cosa, entonces otra cosa no se puede dar. Pero yo le digo, bueno, yo soy cristiano. Aquí está. La inscripción de Teodotus es la más clara mención de una sinahoga. Y para esto vamos a ver a Wikipedia. Y fíjense. Y les voy a decir... Ya me voy a sentar de vuelta, sí. La vez pasada yo cité Wikipedia y unos cuantos me empezaron a criticar. Y la crítica venía de que... ¿Por qué yo cito Wikipedia? La cosa es esta. De que dentro de... Y esto voy a hacer una observación política. Dentro de la derecha fuerte o de la derecha far-right, dentro de la política tanto de Estados Unidos como también en nuestros países latinoamericanos, muchos ven que Wikipedia es una... Ellos han catalogado a Wikipedia como un lugar donde liberalismo, etcétera, etcétera. Puede ser, puede ser, pero dado el caso, yo no encuentro eso en mis estudios bíblicos. En mis estudios bíblicos, al contrario, aún en el seminario donde yo he ido, y aún en la Universidad de Charleston University, y aún en la Universidad de Divinidad, que son los cuerpos... Bueno, la Universidad de Divinidad junto con el Australian College of Theology, que dicho sea de paso, ya se fue otorgado este mes, le otorgaron... Ayer me vino la noticia, le otorgaron el grado de universidad ya por el gobierno federal. ¿Y cómo trabaja esto? Así cortito. El Australian College of Theology es una entidad que tiene el... Es como que tiene el poder del Estado Federal, que le da el Estado Federal, le otorga al Australian College of Theology, o la Universidad de Divinity, le otorga el poder para poder ellos, entonces, darle la acreditación a los seminarios, para poder ellos dar... Que eso garantiza de que lo que usted está estudiando está al nivel de una universidad. El Australian College of Theology ya tenía eso, pero ahora ya oficialmente lo hicieron en una universidad. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, ellos... Bueno, en sus seminarios dicen, bueno, si ustedes quieren comenzar a saber acerca del tema, vayan a ver el artículo de Wikipedia. Para uno que es... Que siga Donald Trump, por ejemplo, y por eso le digo, estoy haciendo una observación política, o que siga el AGE, eso es... Pero lo peor que uno puede hacer. Ir a leer... Ir a leer Wikipedia. Pero en los estudios bíblicos no se hacen problemas la gente. No se hacen problemas. ¿Por qué? Porque vamos a ver algo. Vamos a ver algo. Una persona me dijo... Por ejemplo, una persona me hizo una observación de que el escolastismo Lutero lo destruyó. O que el escolastismo Lutero hizo que ya no existiera. Eso fue en YouTube, parece. Y yo le dije, bueno, es que yo no estoy hablando del escolastismo del siglo XII. Yo no estoy hablando de ese escolastismo. Estoy hablando del escolastismo evangélico o protestante del siglo XVI y XVII y XVIII. Y esta persona no sabía nada de eso. Y él estaba diciéndome que está hablando acerca del escolastismo de Santo Tomás de Aquina y todo eso. Y yo le mostré una... ¿Cómo se llama? Primero le mostré, porque yo no quería discutir tanto, no tenía tiempo, le mostré un artículo de Wikipedia en inglés, porque en español no existe. Corto, que habla acerca del escolastismo protestante en Europa. Y me dijo, bueno, ¿y cómo es que usas Wikipedia? Eso está mal. Y yo le dije, bueno, no te fijaste... Y ahí está el punto, hermano. Esto es lo que le quiero apuntar. ¿No te fijaste? Gracias por el pequeño... Por el pequeño, ¿cómo se llama? Musicón que nos pusieron aquí. Música de fondo. Música de fondo, exacto. Música de fondo. Yo le dije a esta persona, yo quisiera saber si te fijaste en la bibliografía, porque en la bibliografía citan dos libros que son la introducción acerca del escolastismo evangélico protestante. Y por último le dije, no, que eso no es así. Bueno, mira, y por último le di, le puse un libro de Carl Truman, de que ese es uno primiteriano famosísimo en Estados Unidos, ahí dentro del mundo evangélico protestante reformado, súper famoso, Carl Truman, donde es un libro que escriben mucho acerca del escolasticismo. Los expertos de la historia de la Iglesia, de la Iglesia de la Reforma, escriben acerca del escolasticismo protestante. Bueno, eso existió. Entonces yo dije, lo que me está, y como ya no estoy en plan de demostrarle a la gente las cosas dos o tres veces y lo desecho. Ahora digo, hoy sí sigo bien, bien, bien claro lo que dice la Biblia. No querés aprender, me puede decir que soy ignorante y toda la cosa, porque yo sé lo que yo sé. No querés aprender, es problema tuyo, ya te di dos, tres fuentes y no querés aprender, es problema tuyo. Entonces lo mismo pasa con Wikipedia. Vamos a ver esto, vamos a ver esto. La inscripción de Teodoto, esto ya lo vimos una vez, ahora lo vamos a ver de vuelta, pero por eso le digo, ya sabemos todo lo de la historia, vamos a ver ahora esto. La inscripción de Teodoto. La inscripción de Teodoto es la inscripción más antigua conocida de una sinagoga. Fue encontrada por Raymond Weo en 1913, en la zona de Jerusalén conocida como Ciudad de David. Descubrimiento. La inscripción se encontró entre las excavaciones de Weo, de Weil, en una cisterna catalogada como C2. La cisterna estaba llena de escombros y restos de un edificio. Y ahí está la, parece que le puse ahí una cisterna. Bueno, pero esa cisterna que están viendo ahí que sale, esa está en Turquía, porque la están arreglando y la pasaron por aquí a la tele y ahora ya la estoy viendo en Turquía. Bueno, y aquí está la inscripción. Bueno, aquí está la inscripción. A ver si lo puedo poner más grande, pero después aquí está la inscripción. Y si ustedes lo quieren buscar en Wikipedia, inscripción de Teodoto. Ahí está la inscripción. Ahora, vámonos a ver. Esto está en griego, no lo voy a leer. Está la transcripción, no lo voy a leer, pero sí voy a leer esto. Traducción dice, Teodoto, hijo de Betanos, sacerdote y jefe de la sinagoga, archicinogos, archicinagogos, archicinagogos, hijo de jefe de sinagoga y nieto de jefe de sinagoga. ¿Se recuerdan quién decía que quién hablaba así también? Yo soy fariseo, hijo de fariseo. O sea, que todos ellos tenían este modo de hablar. Es lo que puse también, si no me equivoco, no sé si lo puse ahí en el stream de nosotros, de la clase, donde pongo macabeos y pongo, parece que sí, pongo macabeos y pongo lo que dijo Juan acerca de los libros y veo un paralelo ahí. Era una forma de hablar. Además, Teodoto, hijo de Betanos, sacerdote y jefe de la sinagoga. Betanos no suena tan... Teodoto no es nada. Oigan, esto está hallado en Jerusalén, datado del primer siglo y miren los nombres que ocupan. Ocupan nombres griegos. Una vez más, los de las raíces hebreas no saben lo que hablan. Bueno, ya ven. Pero eso les digo. Mejor prefiero dar una clase donde ustedes van a aprender más que yo esté dando un... Y les enseño también a pensar, a investigar, en vez de estarle dando solamente unas respuestas cortas. Teodoto, hijo de Betanos, sacerdote y jefe de la sinagoga, archi sinagogos, hijo de jefe de sinagoga y nieto de jefe de sinagoga. O sea, soy nieto. Vienen mis padres, vienen ya mi padre y mi abuelo. Construyó la sinagoga para la lectura de la ley. ¿Quién la construyó? El abuelo. Construyó la sinagoga para la lectura de la ley y para la enseñanza... Para él, dice aquí, está mal escrito aquí. Para la enseñanza de los mandamientos, así como el cuarto de huéspedes. Había un cuarto aparte. Las habitaciones y los depósitos de agua, como posada para los necesitados del extranjero. La sinagoga que sus padres fundaron con los ancianos y simbonoides. Simónides y Simónides. Una vez más, Simónides. Todos estos son nombres griegos. ¿Ok? Bueno, pero como les dije que les iba a enseñar, aquí está la referencia. 2003, Near Eastern Archaeology, a Reader. Eisen Browns. Eisen Browns es de lo mejor que hay y de lo más caro. Comprar un libro de Eisen Browns es carísimo. Y Suzanne Richard, Near Eastern Archaeology, a Reader. Ese es un buen libro. Y número dos, aquí trae otra cosa. Otra cosa está en francés. Ahora, la bibliografía. Aquí es donde usted puede ver si el artículo vale la pena o no. La bibliografía. Se la están copiando al de inglés. Pero mire, Kloppenborg. Dating Theodutus. Dándole la fecha a Theodutus. Mire dónde viene. Es del Journal of Jewish Studies. Y recordemos, Journal es donde escriben los eruditos. Journal. Un libro lo puede escribir cualquiera. Pero los journals, y una vez más voy a repetir, ya una vez ya lo dije en un video. Para yo escribir un journal, yo estoy haciendo un máster. Para yo escribir un, se me requiere que cuando haga la tesis, ponga, haga un artículo de 3.000, 4.000 palabras. Y lo voy a mandar, esponsoreado por mí, auspiciado, me lo he dicho, bueno, esponsoreado también, dicen en español, pero auspiciado por mí, por el que va a ser mi supervisor, que lo vamos a tratar de ponerlo en un journal, en una revista teológica. Esto lo dije anteriormente, pero los que no han llegado, lo voy a repetir un poco. Ahora, revista teológica, que es un libro donde escriben bastantes autores, donde escribe la crema de la crema. Eso lo voy a decir. Entonces, ¿qué pasa? Llega el journal y tiene que ser vetado por uno o dos otros autores que son expertos del tema del cual yo he escrito. Y si estos dicen, esto es basura, no lo vamos a poner, no lo ponen. Y si dicen, bueno, esto está bueno, hay que arreglar esto y otro y ajustarlo, y entonces lo podemos poner. O dicen, bueno, no hay problema, está bien, excelente, publicenlo. Así se hacen las cosas al nivel de que estamos hablando ya. Cuando uno ya va a hacer el doctorado, tiene que escribir dos journals que van, que tienen que ver conforme a dos artículos de journals que tienen que ver con respecto al tema que uno está escribiendo siempre. Entonces, aquí esto, una de las fuentes bibliográficas de este artículo pequeñísimo, es un artículo publicado en el año 2000 en el Journal de Estudios Bíblicos, de Estudios Judíos del año 2000. Y como yo conozco un poco de Kloppenburg, aquí está, aquí está el libro de Kloppenburg, ¿ves? Dice, Teodotos, la sinagoga de Teodotos, la inscripción de la sinagoga de Teodotos y el problema de los edificios de sinagoga del primer siglo. Él ha escrito ya un libro acerca de eso. Y mejor dicho, no es un libro, sino que por lo visto es un capítulo de este libro, Jesus en Archaeology. Y este está escrito, está por Hermans. Y Hermans es una cosa que en inglés es bien común, o sea, pero es una casa publicadora bien común. Común en el sentido de que publican bastante cosas, pero es uno de los motores. Y aquí está otro, otra cosa, ¿ves? Aquí está otro libro, Jonathan Pryce, Sinagoga Building Escription en Teodotos. Y este es, esto parece que es como que fuera, como que si fuera una, ¿cómo se llama? Una tesis doctoral, más que todo, no sé, pero este es de Grutter. Esto lo publica de Grutter, que es de lo también, un libro de Grutter le va a costar un ojo. Son súper caros. Yo tengo un libro de Grutter y me costó 150 dólares. Bueno, y está en línea, ¿ves? Bueno, pero yo no sé. Weichmann. Ah, bueno, se abrió aquí. Yo no sé qué están viendo ustedes, quiero ver qué están viendo ustedes. Se cambió. Este libro está disponible en... Bueno, yo no sé si están viendo ustedes. ¿Alguien me puede decir si están viendo una nueva página que se abrió o están viendo siempre la misma página? La de Google Books. Bueno, la de Google Books. Ustedes pueden ver cuánto vale este libro. 310 dólares. Dios me salve. Por eso es de Grutter. Ya ven que no les mentí. Grutter, de Grutter. Los libros de Grutter son carísimos. Carísimos. Bueno, stop sharing. Se fue todo un sueldo, ¿cómo se llama? Básico de aquí. Ahí se fue un sueldo básico aquí de Colombia. Se sueldo de un mes. Sí. Por eso les digo, de Grutter es súper caro. Vamos a ver de vuelta esto. Y estoy hablando de todo esto porque yo quiero que ustedes aprendan cómo las cosas son en la vida real. No en las imaginaciones de los de las raíces hebreas. Y de muchos hermanos que tienen buen corazón, pero no saben. Bueno, este es un libro antiguo, antiguísimo que está en alemán y fue publicado en 1923. Y tiene unas páginas ahí en la cita. Recho Helil. Ancient Synagogues. Archaeology and Art. Synagogas antiguas. Arqueología y arte. Nuevos descubrimientos y la investigación corriente. Vea, esto está por Brill, que también le van a sacar un ojo. Brill es súper caro también. Leiden está allá en Suiza. En Suecia. En Suiza. No, en Suecia, en Suecia. Sweden. Leiden 2013. Está en línea, pero no vamos a ir a verlo porque... Pero imagínense, ya vimos cómo cuánto... O quizás sí. Vamos, voy a probar algo yo. Voy a probar algo. ¿Cuánto vale este librito? No, no dice cuánto vale. Este libro no dice cuánto vale. Ah, está en alemán. Aquí me está diciendo en alemán algo. Ok, no. Entonces, bueno. Entonces, yo sé que esto... Ah, ahí se puso el libro. Bueno, pero la idea es... Hans Clarke. La transformación de la Synagogia después del año 70 de nuestra era. Y su importe para el cristianismo temprano. En... Y esto está en New Testament Studies, número 36, 1990. Esto ya es otro journal. New Testament Studies es otro journal de los más citados. Miren lo que están citando. Howard Caffey, defining... Aquí también. New Testament Studies también, ¿ves? Número 41. Otro. Y aquí viene otro y otro. Y aquí está uno. Los dos últimos son en francés. ¿Ok? Y aquí está la fuente primaria. Raymondville. Le Cid de David. Campaign de 1913. Bueno, y ahí está. París, 1920. ¿Ok? Ah, de vuelta se hizo esa cosa. Bueno, pero ya. Ahora, una pregunta antes de seguir. ¿Les ayuda a ustedes que les... ¿Cómo se llama? ¿Les ayuda a ustedes? ¿A ustedes que les diga todo esto? ¿Alguien puede...? A mí me ayuda a todo. ¿Quién dijo eso? No es que no lo estoy viendo. Para mí. Ok. Porque así les voy explicando cómo las cosas se dan. Porque no sé si ustedes en la iglesia tienen... O en la iglesia o algún hermano les ha podido explicar todo esto. Entonces, cuando ustedes lean una cosa de Wikipedia, porque yo no sé. Yo a mí me gustaría... Más de alguno de ustedes creo que ha habido de que no tienen que leer Wikipedia. Que está mala, ¿verdad que sí? ¿Alguno de ustedes se les ha dicho eso? ¿Alguien puede fecundar? Sí. Sí, pero... Sí. Creo que, por lo menos en mi caso, lo que yo hago es lo mismo que tú vas a hacer, Luis. Buscarla bajo la fuente. Pero yo por lo menos me aseguro de que la fuente diga lo que el artículo dice que dice. Y entonces, pues, si lo dice, pues entonces cito lo que dice la fuente primaria y no Wikipedia, pero bueno. Sí, eso es lo bueno. Y hay veces que hay que ser también sinceros para decir, miren, yo saqué esto de acá. Porque me fijo que muchos... Esto sí voy a decir colegas míos. Ahí en Facebook escriben a veces artículos y citan a Ireneo o a... O cómo se llama o a... Bueno, dan un número de citas. Y yo sé que no los han leído. ¿Por qué? Porque el número de citas que están dando, en el orden que lo están dando... Yo tengo el libro donde alguien... De donde han sacado todo eso. Pero simplemente sacan las citas de los antiguos y no dicen, bueno, miren, hermano, yo saqué esto de tal lugar. Y uno echa de ver porque uno tiene el libro. Entonces, si ustedes se fijan, aún yo el escrito de la sinaboga que hice video, yo pongo abajo. Lo pongo, lo pongo, lo voy a poner en algún lugar del artículo, ya en escrito, donde digo, este artículo lo he sacado de tal lado. Porque yo no me puedo echar el taco que yo lo sé todo. Entonces, mucha gente da la impresión de que, oh, saben todo. Estos leen todas las cosas, leen todas las fuentes primarias. Porque hay unas fuentes primarias que no están en español. Y yo sé que el que está haciendo esas cosas no sabe inglés. Entonces, ¿cómo va a estar haciendo esas cosas? ¿Me entienden? Yo, ese es mi punto. Que hay que ser sincero y hay que ser... Esa es parte de ser académico. A mí me han criticado de que, ¿cómo se llama? De que hay un video por ahí de que me lo... Yo ya sé ese video de que salió el día que salió, lo sé. De que dicen que yo no ocupo las fuentes primarias de una forma buena. Bueno, dije yo. Da la casualidad de que yo ya hice la clase con respecto al uso de las fuentes primarias de investigación. Y uno de mis supervisores fue Michael Byrd. Y da la casualidad que me dieron unas notas más altas. Porque... Y me dijo... A mí me preguntó... Me preguntaron en la clase, ¿cómo es que sabes todo esto? Porque yo le había hecho una clase en español con Jesús Zamora. Y ahí yo a Jesús Zamora hasta yo le sugerí. Este libro sería bueno. Porque yo ya le había hecho... Ya había estudiado acerca, no formalmente, acerca del tema yo por mí mismo. Entonces, yo no he visto ese video. Pero una persona que sí ha hecho investigación, ha hecho la clase de investigación, ha visto el video. Me dijo... Luis, en realidad estas personas no saben qué es investigación. Por eso no voy a despreciar mi tiempo para ver ese video. Porque yo ya sé de antemano que esa gente no ha estudiado lo que ha estudiado. O lo que se tiene que estudiar a ese nivel. Por eso les digo, hay que tener bastante integridad. Y para terminar esto de integridad y de citar cosas. O'Brien se llama este hombre. Y esto sí se lo voy a enseñar. P.T. O'Brien. P.T. O'Brien. Y esto lo voy a tener que quemar. O lo voy a tener que... ¿Cómo se llama? Este libro... Luis, la cámara anda por una pared. Por otro lado. La cámara se dio vuelta. La cámara se dio vuelta. Quiero ver. La cámara piensa que yo estoy en otro lado. Me tiene que seguir. Me tiene que seguir la cámara. No me quiere seguir la cámara. Ya. Ahí está. Ya me siguió. Ya. Ahí vieron los otros libros entonces. Vieron los... Donde tengo los otros libros. Y un poco de mi desorden. Este libro... Es uno de los mejores libros. Cuando salió. Y por eso lo compré. Por P.T. O'Brien. Y P.T. O'Brien. Él es profesor del Nuevo Testamento. Una de las autoridades del Nuevo Testamento. En el mundo. Hasta hace unos cuantos años. Y él enseña en Murthi. O'Logical College. Que es anglicano. Allá en Sydney. Pues en este libro. Ya lo han reemplazado. Este y otros libros de él. Porque se encontró de que no hacía referencias de los lugares donde él tomaba sus referencias. No hacía mención de las referencias. Por ejemplo. Él hacía el mismo problema de que yo acabo de ver en un colega. De que empieza a citar a antiguos. Y en la misma... Es que uno echa de... Cuando vos sabes... Cuando uno sabe, uno sabe el mismo orden. El mismo orden. El mismo orden. Bueno. Y dije. Esto yo lo he leído en otro lado. Yo tengo el libro. En inglés. Pero da la casualidad de que este individuo. No sé por qué razón. No dice. Esta información la saqué de este libro. No. Solo pone el... Pone las... Las referencias antiguas. Y eso lo hacen para... No sé por qué lo hacen. Pero mi impresión es para impresionar. Oh. Que se han leído las referencias antiguas. No. Ya están recopiladas en otro lado. Entonces. Peter T. O'Brien hizo lo mismo. Y... Y lo que pasó en la... Tanto en... Aquí está Ehrmans. Que acabo de mencionar a Ehrmans. Vamos a ver si se va. Ahí está. Ehrmans. Y Apolos. Ehrmans. Muchos otros eruditos se dieron cuenta de esto. ¿Y qué es lo que pasó? Se quejaron con Ehrmans. Se quejaron con todos. Y quitaron los libros de circulación. Así es de serie esta cosa. De plagio. El hombre no... Y él se tuvo que disculpar. Y tuvo que aceptar que han sacado como cinco libros ya de circulación de él. Y eso es problema para las casas editoriales. Porque el libro tienen que encontrar a otra persona para que lo vuelva a hacer. ¿Entienden? Yo por eso en mis notas estoy... No estoy poniendo... Estoy poniendo acerca... Al menos cuando yo estoy sacando... Pongo los nombres de... ¿De dónde? ¿De quién los estoy sacando? Porque como son temáticos lo que estamos haciendo. Entonces yo sé que al volver. Pero al menos estoy sacando de Cogen ahorita. De Trevijano anteriormente. De un pedazo de dos papeles. Hasta de ese de dos papeles que mencioné al principio. Que aquellos que dicen que si habíamos empezado más temprano. No. Empezamos a la hora de siempre. Empezamos a la hora de siempre. Yo empecé a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana empecé. Para mí siempre empiezo a la misma hora. Entonces Trevijano cuando empecé a hablar. También mencioné a Gert Luder. Que son dos páginas. También lo menciono. O sea, no mencioné quién es. Porque yo no estoy escribiendo un libro ahorita. Pero al menos yo tengo una referencia de a quién me referí. Entonces todo esto es bien importante, mis hermanos. Entonces P.T. O'Brien lo quitaron. Ha quedado en vergüenza. Es un escándalo. En el mundo académico eso es un escándalo. Imagínense. Está citando a las fuentes primarias. Pero vino otro erudito. Se fijó. Pero está citando a las fuentes primarias. Como en otro lugar lo citaron. No es cosa de que no has reconocido que leíste a una persona. Que te llevó a ese libro. Y por eso ustedes van a ver. En muchos libros académicos dicen. Cómo es citado. Primaria. Citado. Cómo es citado. Opsi. Cómo es citado en X libro. Citan a la persona. Pero también citan de dónde sacaron su cita. O de dónde es que sacaron la idea. Entonces en el mundo académico. Esto es como. Es suicidio. Suicidio. Solamente de querer apantallar. Que la gente sepa. Y no reconocer que uno. Ha sacado la idea de otro lado. Algún comentario acerca de todo esto. Nada. Luis. ¿Y qué te parece lo que te mencioné de. Uno ve la fuente. En una fuente secundaria. Pero va a la fuente primaria. Y confirma que lo que dice la fuente secundaria. Es cierto. Es que eso es ideal. Eso es esencial para. Si uno tiene acceso a la fuente primaria. Pues uno tiene que ir a verlo. Por eso. Yo estoy leyendo. Y me está. Lo que hice con Trevijano. Trevijano cita. Hechos 19. ¿Qué es lo que cita él? Hechos 19.35. Diciendo de que. El gramateus que se está. Que se está. Hablando ahí. Es el gramateus de la. De la sinagoga. Vengo yo. Voy a ver la fuente. Porque la fuente es. Hechos 19.35. Para dar un ejemplo. Lo que estamos. De lo que está diciendo. Había ser. Voy a ver. Y dice que este gramateus. Que supuestamente es judío. Según Trevijano. Dice nuestra diosa Diana. Un judío no va a decir eso. ¿Vea? Entonces yo ahí digo. No. Yo ahí difiero. Contra Evijano. ¿Vea? Entonces. Así. Eso. Eso es lo que uno tiene que hacer. Toma más tiempo. Es tedioso. Molesta. Porque. ¿Para qué lo voy a hacer? Porque lo que querés hacer. En este. A este nivel. Al menos en mi nivel. Tienes que guardarte las espaldas. Que gente malintencionada. Que siempre te la tiene. Contra. Contra vos. Va a venir detrás de vos. Y dice. Ah. Luis Jovel. Está engañando gente. Y a veces que me he equivocado. Digo. Eh. Miren. De verdad. En este. En este caso. ¿Verdad? ¿Alguna otra? ¿Alguna otra? ¿Cómo se llama? ¿Alguna otra cosa? No. Y maravilla. Empezamos a la misma hora. En la misma hora empezamos. Aquí no. No. No empezamos. Bueno. Yo mandé. Y dice. 10 de la mañana. Hora de Australia. Esa es la hora que viene. Es que es un poco raro. Porque. Yo a las 2 de la mañana. Siempre me conecto. Y llego a la hora. Pero está bien. La vez pasada hablé. La vez pasada hablé. Que cambiaron la hora el domingo. Bueno. Para alguna futura clase. Pongan la hora aquí. Para saber que hora. Porque si cambia la hora acá. El teléfono lo va a cambiar también. Es una cosa para que todos sepan. Bueno. Ok. Vamos a terminar esto. La inscripción de Teodotus. Ya nos tardamos bastante en eso. Pero. Ahí aprendimos más que todo a leer Wikipedia. Y a ver cómo son las fuentes. Eso es lo importante. Mateo 6.5. Habla de orar en la sinagoga. Y Josefo también habla de eso en Vida 54. En Jerusalén. Las sinagogas. Parecen haber sido poses. Es la palabra que ocupo yo. Posesiones privadas. Hechos 6.9. O un negocio familiar. Como en la inscripción de Teodoto. Parece. Porque mi abuelo fundó esto. Después mi papá. Y ahora yo. ¿A qué le suena eso? A las iglesias de ahora. O sea. Que ese problema de poner iglesias del padre. Del padre. Del padre. Por eso el catolicismo romano. Una de las razones por la cual introdujo el celibato sacerdotal. Fue por este mismo problema. Porque los padres le pasaban la iglesia a sus hijos. Y eso es algo que ustedes no saben quizás. Porque no siempre fue. No siempre se le requería a los sacerdotes que fueran célibes. Uno de los. Uno de los problemas fue ese. De que estas personas. Le pasaban la iglesia a su hijo. Y se hizo un negocio. Lo mismo pasa ahora en el protestantismo. Y por eso les digo. El protestantismo tenemos 500 años de existir. Y celebramos que tenemos 500 años de existir. Y este es el mes de la reforma. Pues nosotros. Como protestantes. Le alcanzamos a la iglesia católica. Y le pasamos a la iglesia católica. En 500 años. Tanto la corrupción económica. Y teológica. Que la iglesia católica ha sufrido. Que sufrió en 1500 años. Nosotros fuimos pero. Más. Años luz. Por eso cuando la gente quiere celebrar los 500 años de la reforma y todo eso. Ahí dicen. Ah ustedes se están engañando a sí mismos. ¿Por qué? Porque en realidad no reformamos casi nada. Hemos hecho de vuelta los mismos errores. Hemos hecho de nuevo. Como que si no aprendemos. Pero no es porque seamos protestantes mis hermanos. Una vez más. Yo no quiero que después. Alguien. Porque puede ser que yo ponga esto en público. No quiero que digan. Luis va a jover. Se va a encontrar la reforma. No. Simplemente somos humanos. Vamos a hacer los mismos errores. Vamos a hacer las mismas cosas malas. Y lo más tremendo de esto. Que tenemos el ejemplo. La iglesia católica romana. Ellos. Ellos. Han hecho todo lo posible. Pero han. Tengo toda institución. Me acuerdo cuando. Cuando salió eso. De los sacerdotes en Estados Unidos. Y en todo el mundo. Que han abusado niños. Y ahora. Miren. Y todos dijeron. Ja ja ja. Miren los católicos. Qué malo. Y miren. Y después. Qué pasó. Los bautistas del sur. Y otros. Y. Que es la denominación más grande de evangélicos en Estados Unidos. Salió con lo mismo. Y no solamente ellos. Sino los metodistas. Y otros. Yo soy cristiano. Protestante. Bautista. Eso es lo que soy yo. Soy cristiano primeramente. Del ala protestante. Porque no soy católico urbano. Y delante. Y adentro de los protestantes. Yo soy bautista. Pero igual. Hay problemas en todos lados. Entonces. Así que. Lo mismo pasa con las sinagogas. La arqueología nos informa. Que las sinagogas. Comenzaban. Como. Casas privadas. De oración. Que se convertían en santuarios. Más adelante. O sea que. Por eso les digo. Y eso pasa también en Latinoamérica. La casa del pastor. Aquí estoy yo. Mi garage. Mucha gente empieza. En Balpón. Le dicen esta cosa también. Donde guardan el auto. Aquí yo no pongo el carro. Porque aquí yo tengo todo esto. Pero aquí es donde comienzan las iglesias. Y después. Hay. Yo he conocido hermanos. Que han hecho la iglesia más grande. Le ponen. Tienen un terreno. Le ponen más. Más lugar. Y todo eso. Más edificio. Son hasta el siglo III. Después de Cristo. En adelante. Que vemos una. Un cambio radical. En lo que es una sinagoga. Y su función. Hasta ahí. Hasta el siglo III. O sea. Para el año 200. Para el año 200. Para arriba. Y qué pasa en el año 200. En el año 200. Se hace un librito. Que se llama la Mishnah. En el año 200. Después de Cristo. Y la Mishnah. Eso es lo que se le dice. Hasta cierto punto. El. Cómo se llama. El. El templo. El templo en ruedas. El templo móvil. Así se le dice. Porque ahí están todas las reglas. Que se tienen que hacer. Y dicho sea de paso. Una vez más. No solo los de las raíces hebreas están mal. Yo he visto muchos. Que dicen. Y les voy a decir esto. Que durante la. Durante. No la Pascua. No la Pascua. Durante la. El Éxodo. Durante el Éxodo. El recordatorio del Éxodo. Los judíos. Guardan. Un pan. Por tres días. Y al tercer día. Sacan el pan. Y se lo comen. El pan se le va a durar. Porque si. Porque si. Con levadura. A los tres días. Si lo ponen en un lugar. Se pone duro. Etcétera. Algunos de ustedes. Han oído esta historia. Algunos de ustedes. Pero mucha gente. Habla de que esta práctica. Lo hacían los judíos. Si. Lo hacían los judíos. Del año 1300. En adelante. Yo creo que yo lo he escuchado. Cuando celebran Hanukkah. Creo que. Algo parecido. Eso lo he escuchado por los nombres. A los pastores. Cuando predicaban el Apocalipsis. Y no sé cómo lo enchufaban con eso. Pero si. Lo había escuchado. Que eso practicaban los judíos. De la época de Jesús. Decían. Los judíos de la época de Jesús. No hacían tal cosa. Sí. Yo me di cuenta. Quiero ver yo aquí. Judaísmo. Dijo. El pan. Vamos a ver. Porque son. Esos son mítodos. El pan de la Pascua. Y el Mesías. Y con esto. Quiero dar un ejemplo. De por qué. Es que nosotros. Usualmente. Lo que pasa. Lo que pasa con. Quiero ver esto. Si lo puedo poner aquí. En YouTube. Elsa Morales. De vuelta. Se metió. Ok. Vamos a ver. Si esto lo podemos ver. En YouTube. Aquí. Y vamos a ver. Vamos a ver. Si puedo hacer el share. Vamos a ver. Si puedo hacer share. Aquí está. Esto lo voy a poner. Un poco rápido. Para que ustedes. No estén. Desprezando tanto tiempo. Viendo esto. Pero yo quiero que lo vean. Porque. 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 Porque yo quiero. Yo les quiero enseñar. De que no solamente. Somos nosotros. Los cristianos. Que hacemos estos. Estos cuentos. De la. De. De. De la. También. Las raíces hebreas. No son. Nosotros no somos los únicos. Las raíces hebreas. No son los únicos. Mira. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Esta está. En mi otro. En mi otro. ¿Cómo se llama? En mi otro garage. Cuando viví en otra casa. Primero voy a poner. A ver si se oye un poco. Voy a ver. Si ustedes lo pueden oír. Que. Isaías 53. Cuando habla del siervo de Jehová. Ellos. Ellos creen que. Ellos sufrieron lo que sufrieron. Lo tengo muy rápido esto. Vamos a ver. Lo voy a bajar. ¿Lo oyeron? ¿Oyeron lo que dijo? Sí, sí, sí. Exacto. Ok. Esto es. Va a ser menos 10 minutos. Ante el holocausto. Bajo los nazis. Porque el mundo estaba lleno de pecado. Y por lo tanto. El siervo de Jehová. Que ellos creían que era Israel. Israel como nación. Tenía que sufrir. Para. Para expuriar los pecados. Sufriente. Ahora. Había también. Esa creencia. Existía también dentro del judaísmo. El segundo templo. Pero. Lo que pasó. Fue de que. El señor Jesús. Tomó eso. Para sí mismo. Y yo creo que. Eso es lo que ha pasado. Eso es lo que tiene que ser. Que Jesús es nuestro. Es nuestro Mesías. Por lo tanto. Él es el que sufrió. Son explicaciones hermanos. Que espero que le ayuden. A sus prédicas. En sus estudios bíblicos. Y lo que voy a. Y lo que voy a pasar. Es el otro punto. ¿Qué es la Mishnah? A un hermano. Una vez me dijo. Yo he estado estudiando la Mishnah. Y me ha ayudado mucho. Para entender el judaísmo. Sí. La Mishnah. Ayuda a entender el judaísmo. ¿Qué es la Mishnah? La Mishnah. Es un libro. El cual. Después. De la destrucción. Del segundo templo. Que en el año 70. Este libro. Más o menos. Apareció dentro del judaísmo. En el año 200. Pongamos los 180. Al año 200. De nuestra era. Y es un. A veces se le llama. Que es el templo móvil. ¿Por qué se le dice. Que es el templo móvil. Porque son las reglas. Que los rabinos. Los rabinos han dejado. Para mantener un judaísmo. Existiendo sin el templo. El templo era. 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 Central. Para la fe judía. Y. Por lo tanto. Necesitaban mantener esa fe. Y de ahí es donde viene la. La costumbre. Del Mishnah. Y después del Talmud. Que el Talmud es la. El. El comentario de la Mishnah. El. De donde dice. De que el judío. Tiene que ser. No porque es el papá judío. Sino porque la madre judía. ¿Por qué? Porque la madre es la que pasa. La fe. Usualmente. Usted ve en Nehemias. El problema de que las madres. Paganas. Le. 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 Le enseñan mal a los hijos. No. No. Le enseñan la fe del señor. Por eso es que. Dijeron después de que tenía que ser. Madre judía. Recordemos que. El. Que por eso tuvieron que. Inconsidiar a Timoteo. Porque el padre no era judío. O sea que ese pensamiento. De que venía judío. El judaísmo del padre. Era. Era vigente. Dentro del judaísmo. El segundo templo. Antes del año 135. Después del año 135. Ya para el año 200. Ya cambió ese modo de pensar. Y era. El judaísmo está definido por la mujer. Ahora existe un debate en Israel. Acerca de eso. Si muchos. Muchos rabinos. Quieren regresar al modo bíblico. De pensar acerca de eso. Porque ya tiene una nación. Y no tienen que afligirse tanto. Para ello. Pero aún existen unos cuantos. Que quieren mantener. Que el judaísmo se deriva de la madre. Así que la Mishná. Dice muchas cosas. Cómo hacer. Digamos. La Pascua. Cómo. Cómo mantener el sábado. Y cómo también. Por ejemplo. Mantener las. Las reglas dietéticas. Dentro del judaísmo. Eso es la Mishná. La Mishná. Ayuda. Más que todo. A saber. Qué es lo que pasa. Después. De que. Por segunda vez. A los judíos son derrotados. Cuando son liderados. Por. 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 Barcova. Simeon. Barcova. El hijo de la estrella. Y de ahí. También el rabí Akiva. Lo apoyaba. Como mesías. Y entonces. En el año 133. 135. Como pueden ver. Todo esto lo vengo diciendo. Por años. Y años. Y años. De que año es esta cosa. Este video es de años atrás. De bastantes años atrás. Así que. No es nada nuevo. Para mí. Todo lo que estoy hablando. La revuelta. Y ellos perdieron. Una vez más. Y de ahí. Fue que. Fue el cambio. Del nombre de Judea. Y se le puso el nombre. Palestina. Por los filisteos. Que están viviendo. En la costa. Sur. Este. Sur. Oeste. De. De Judea. De esa parte. De ahí. De. De. De esa parte del mundo. Ahora. El nombre palestina. Fue porque querían quitar. De la memoria. Totalmente. Que existieron. Judíos ahí. Eso. De ahí viene el nombre palestina. Después del año 135. En adelante. Y por qué hablo todo esto. Porque. En esta semana. Yo vi. Viendo un video. Que estamos viendo un video. Del grupo de varones nosotros. Al que yo estoy en la iglesia. Somos seis personas que nos reunimos. Estábamos en una iglesia pentecostal en esos días. Yo había regresado del campo de pastorear una iglesia bautista. Y le dije a mi esposa. Vamos a esta iglesia. Porque están todos mis amigos. Y fuimos a esta iglesia. Y sí. A personas que conocí desde que. Desde que. Antes de que vine aquí a Melbourne. Nos reunimos y vemos un video de que habla. Que el que presentó es Robert Morris. Que él está. Él es de Estados Unidos. De Texas. Que está presentando acerca del Espíritu Santo. Y dice muchas buenas cosas. Pero dijo algo que a mí me llamó la atención. Y usted quizá lo oído. Y por eso es que lo quería comentar. Él dijo de que dentro del judaísmo. Hay una costumbre de la Pascua. De Pesher. Pesher es la Pascua. Ceder es las reglas que se siguen en la Pascua. Y que una de las cosas que hacen los judíos. Dijo él. Que es cierto. Hasta cierto punto. Que durante la Pascua. El padre de la familia guarda un pedazo de pan. Y a los niños se les pide después que lo busquen. Y supuestamente lo que decía este hombre. Que el domingo se saca ese pan. Y se da a comer. Y el hombre quiere hacer una. Quiere hacer. Quiere unir ese pensamiento. Diciendo de que miren los judíos. Guardan ese pan. Que es el pan representa al Mesías. A Jesús. Y el domingo lo sacan. Y ese pan representa la resurrección de Jesús. Que el Mesías resucitó. Suena bueno. Yo no lo niego. Suena una cosa bien interesante de hablarlo. Y que el judaísmo tiene esa costumbre. Y por lo tanto ellos ya tenían profetizado. Que Jesús iba a resucitar en el tercer día. Lo siento. Eso es mentira. Los judíos fue hasta el siglo XIII. Que comenzaron a hacer esa práctica. De guardar el pan. Y al día de hoy lo tienen. Hay diferencias. Hay veces que el padre es el que tiene que buscar el pan. Esconder el pan y después sacarlo. O hay veces que es el padre que esconde el pan. Y manda a los hijos a que lo busquen. Y le va a dar 10 dólares. Yo no sé lo que le da. Un golosina o algo así. Pero no es el domingo. No es el domingo que hace eso. Es en Pesher. Es en la Pascua que hacen eso. Al terminar la cena. Lo hacen para que haya entretenimiento para los niños. Para que no se duerman. X cosas. X cosas. Pero específicamente ellos lo hicieron. Porque ellos dicen que cuando encuentran ese pan. Ellos están comiendo en realidad el verdadero Mesías. Que no es el Mesías cristiano. Sino que es el Mesías que ellos están esperando. Es el Mesías que ellos dicen que va a venir. Entonces al oír a Robert Morris decir esto. Y dije yo. Bueno. Sí. Yo puedo ver que él está informado un poco. Con respecto al judaísmo. Y sus prácticas. Pero no ha indagado más allá de lo que en realidad los judíos piensan. De lo que ellos mismos piensan lo que están haciendo. No es hasta el domingo que como se llama. De que agarran ese pan. Es como se llama. Es el mismo al final de la Pascua. Lo agarran y se lo comen. Y no es un pan grueso. Sino que es un pan que es bien delgado. Matza se llama el pan. Que es el pan que vemos descrito como cocinarlo en Éxodo capítulo 12. Así que cuando usted oiga eso del púlpito que dicen. Que el pan lo agarran los judíos y lo tienen tres días. Y después lo sacan de vuelta. A la luz. Porque le ponen de todo. Le ponen a la luz. Porque eso representa la resurrección de Jesús. Los judíos del tiempo de Jesús no creyeron eso. Los judíos post-rabínicos. Post-bíblicos del año 70 para adelante. No creían eso. Fue hasta el siglo XIII. En el cual los judíos trataron de responder un poco. A lo que nosotros los cristianos creemos. Que cuando comemos el pan. Estamos comiendo el cuerpo de Jesús. Así que disculpen si las estoy yo destruyendo un poco. Lo que han oído de su pastor o de su líder. Pero eso demuestra más bien que el que está diciendo tal cosa. Simplemente está siguiendo lo que otro está diciendo. Que muchas veces hacemos ese error. Pero no necesariamente ha buscado. De dónde viene el significado de todo esto que es el judaísmo. Recordemos que una y otra vez lo he dicho. El judaísmo de ahora no es el judaísmo de Jesús. Es un judío muy diferente. Es algo que puse yo en esta semana en mi blog. Con respecto a cómo eran los casamientos judíos. Cómo era la vida de los judíos durante su tiempo. Bueno, suficiente. ¿Lo han oído entonces eso? Sí, mi pastor lo predicó una vez. Y después me di cuenta que lo sacó en ese libro de Alfred Edersheim. ¿De dónde lo sacó? Alfred Edersheim. Alfred Edersheim. De Alfred Edersheim. Y luego también después de que yo le di cuenta que los judíos del judío no pensaban de la manera que nosotros pensamos en el Mesías. Ellos tienen un concepto diferente. Alfred Edersheim dice eso también. Sí, pero aún imagínate. Alfred Edersheim. Él ya no se ocupa en... Se cita a veces, pero no es algo que yo citaría. Es como diciendo, digamos, estamos haciendo una licenciatura en teología y ustedes me citan a Matthew Henry. Yo les diría, eso no se cita acá. Y esto lo digo porque aquellos que me siguen en Facebook vieron cómo yo puse lo que otros eruditos que enseñan en Oxford, en Cambridge, pusieron con respecto a Matthew Henry. Aquellos que me siguen en Facebook, que me siguen en Twitter. Cómo es que yo puse... Citar Matthew Henry no es aceptado. Una vez más. Cuáles son las cosas que se hacen en la academia. Bueno, y no solamente dijeron Matthew Henry. Yo no lo dije. Lo puso otra persona. Matthew Henry y John MacArthur. Citar a esos dos personajes en un trabajo académico te quitan puntos. Porque el primero, porque ya es muy antiguo y es un devocional más que todo. Y el segundo, porque no sabemos que él no ha escrito ni un libro. Entonces no sabemos quién es el autor en realidad. Entonces por eso no se le da peso a lo que dice. Aunque puede ser que el hombre que escribió ese libro está teniendo toda la razón. Pero como no sabemos quién es, entonces no se le da. Eso en la academia. Pero la gente compra los libros de John MacArthur igual. Pero es lo mismo. Uno tiene que ser bien cuidadoso qué es lo que va a citar y qué es lo que está usando, qué fuente. Entonces le estoy diciendo, miren, le estoy diciendo cómo la academia se rige. No es. Yo como empecé más que todo esto del judío segundo templo, aunque yo siempre había estudiado, pero más que todo por David Diamond. Porque a mí David Diamond empezó a decir cosas que el judío, que la que calla. Y ahora David Diamond se hizo israelí. Se fue por Israel a saber a quién le pagó para o cómo le hizo. Porque la comunidad judía de Bolivia dijeron que ellos no conocían a David Diamond. No conocieron a su papá. Ahí estaban los de Jesús Salva, Víctor y Víctor, su hermano, y Jaime Toledo. Entrevistaron a este hombre. Dijeron que ellos nunca habían sido parte de la familia de David Diamond. Dice que ellos no son judíos. Pero David Diamond salió que pudo hacer el aliyah, que pudo irse para allá. Y se reconoció como judío allá en Israel. La cosa es esta, de que alguien me dijo, él es judío porque él fue a Israel y es reconocido como judío. Ah, ya, entonces ya no es cristiano. Entonces apóstate. O sea, que siempre tiene un problema ese hombre para mí. Siempre tiene un problema. Pero volviendo al tema, no podemos imaginar nosotros, los de las raíces hebreas están torcidos de la médula. Pero nosotros los evangélicos también nos encantan estas cosas. Nos encantan estas cosas. Porque suena bonito. Como dijiste, y como digo en el video, hay mucha gente que hace unos paralelos y todo eso. La imaginación no tiene límites. Pero, ¿fue eso lo que querían los judíos? No. Fue eso lo que... Edenshine también sabía mucho, pero Edenshine no tenía los rojos de la memoria. Edenshine no tenía la arqueología que tenemos ahora. Igual va a pasar conmigo. En 200 años, todo lo que yo digo va a ser superado. Porque van a haber más descubrimientos arqueológicos. Voy a ser corregido en muchas cosas. Si algún día escribo un libro o ven la gente en los videos. Ah, Luis Joel dijo tal cosa en el 2022, pero ya en el 2222 dicen otra cosa. No tenían toda razón. Claro, porque yo no tengo todo eso a mano. Martín Lutero llegó a su entendimiento con respecto a los fariseos por lo que tenía. Ahora, como les mostré en el video pasado, ahora tenemos mucha más información. Ahora sabemos que Martín Lutero estuvo equivocado en muchas cosas. Y por eso es que llegó él a su comprensión de la justificación por fe. Que dicho sea de paso, y lo digo con mucho dolor, muchos evangélicos están tratando de arreglar eso. Ya la ruptura ya está. Ya no nos podemos volver a hacer todos de una sola iglesia. Pero sí podemos llegar a entender muchas cosas, tanto católicos como evangélicos, que los dos estaban equivocados. Como ellos comprendían la justificación por fe. Por ejemplo, por dar un ejemplo. Después de leer los ruedos del mal muerto y después de leer cómo Diakosunei se usaba en los tiempos de Jesús. El problema de Martín Lutero es que estaban usando justificato al modo latín. Y Martín Lutero dijo, no, esto quiere decir otra cosa en griego. Está muy bien, pero ¿qué es lo que han hecho ahora? Han ido a ver no solamente qué es lo que dice el griego, sino cómo se usaba dentro del contexto del griego. Y Kerima ha publicado el libro de El don de la gracia, algo así se llama. ¿Alguien puede decirme el nombre? El don. Yo ya lo he enseñado antes. Ahorita se va a mover la cámara de vuelta. No se movió. El libro que Kerima ha publicado es el libro, la condensación de este libro. Paul and the Gift, John Barclay, Pablo y el... ¿Será que se llama Teología de la Gracia? Sí, Teología de la Gracia, eso. Paul and the Gift. Pero ese es el libro. Este es el libro que ya está cambiando el modo de pensar de toda la gente. Este libro es como el de E.P. Sanders. Pero pasa esto de que no está en español, no está en español, hermano. Entonces, estamos atrasados, 40, 50 años. Bueno, yo no tanto. Yo no tanto, pero ustedes que no saben inglés, desgraciadamente. Antes, el siglo pasado era que tenías que saber alemán para estar al día. Ahora es que hay que saber español. Digo, hay que saber inglés.